hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo me habían estado pidiendo muchísimo que les grabara un get ready with me una réglate conmigo me decían malu ya hace falta pues aquí se los traigo el día de hoy también en este vídeo les voy a estar dando un update de mi vida que ha pasado últimamente qué novedades traigo como me sentido como estado pero amigas lo primero que les tengo que decir es que estoy en eso de que se me acabó todo el mismo tiempo voy a poner un poquito de perfume porque me gusta ponerme perfume en cuanto salgo de bañarme pero si no sé si les ha pasado a ustedes que se les termina todo al mismo tiempo o sea se me terminó en mi corrector se me terminó mi polvo se me terminó mi base de maquillaje se me acabó el jabón con el que me lavo el rostro se me acabó mi suero o sea se me terminó todo al mismo tiempo chicas y creo que a todas las mujeres nos ha pasado eso que tenemos que comprar todo de una y me voy a hacer mi skin care con ustedes me estoy aplicando mi contorno de ojos yo sé chicas que el cuarto se mira muy desordenado porque tengo como que muchas cosas amontonadas pero poco a poquito lo he como que reorganizado bueno poco a poquito quiero irlo organizando ahora me voy a aplicar este suero iluminador que me gusta mucho la verdad es que es buenísimo yo mi piel es muy seca chicas yo sí necesito mucho mejor pero como estado chicas estoy súper bien fuera de todo lo que está pasando en mi ciudad en el vídeo pasado me dijeron que les platicara un poquito qué es lo que está pasando no voy a entrar mucho en detalles amigas porque la verdad es que yo no sé mucho de esos temas me voy a aplicar esta cremita de cera ve porque les digo mi piel es muy seca no yo no sé mucho en sí qué es lo que está pasando o sea no no sé mucho de esos temas pero ya son ocho días amigas que aquí en culiacán la verdad es que la situación está fea no la gente no está yendo a trabajar los negocios están cerrados los niños no están yendo a las escuelas no hay eventos no hay fiestas por lo tanto a mí todas mis citas de la semana pasada me las cancelaron y para esta semana las del día sábado también ya me las están cancelando casi todas las del día domingo en las están moviendo pero es por toda esta situación aquí en youtube hay muchas palabras que no puedo decir pero ya más o menos se imaginarán la ciudad ahorita está en aquí le llamamos toque de queda me voy a aplicar esta de la rocha y posee y trae bloqueador solar pero el gobierno de aquí de culiacán la verdad es que no está haciendo absolutamente nada como que uno se está cuidando a sus posibilidades lo único que uno tiene que hacer es cuidarse no queda de otra y no salir porque al salir tú te arriesgas a muchas cosas que pagan afuera de que queman carros roban carros ponchan carros ya saben que le pasa a la gente digo pues uno lo mejor que hace es no salir a mí la verdad o sea no voy a decir que no me afectado porque pues obviamente les digo me han cancelado muchísimas citas de hecho todo mi trabajo me lo han cancelado porque es súper entendible amigas pues no hay fiestas no hay absolutamente nada pero gracias a dios que tengo este trabajo de youtube que pues me permite seguir trabajando desde casa y fíjense que yo creo que he vivido en toque queda toda mi vida se escucha feo pero yo hago todo absolutamente de aquí desde la casa chicas yo no salgo de que a un gimnasio no voy a hacer ejercicio afuera ya puse todo mi maquillaje aquí en mi cosmetiquera de frida calo ni siquiera les he dicho para qué es este réglate conmigo nada más para platicar con ustedes me voy a poner un outfit súper bonito para tomarme algunas fotitos y si les decía yo estoy acostumbrada a hacer todo desde aquí desde mi casa hago ejercicio aquí mismo en mi casa trabajo desde aquí como que no tengo mucha necesidad de salir pero en cambio mi esposo él sí tiene que salir a trabajar chicas porque les digo el gobierno no ha hecho nada y en su trabajo y él trabaja en gobierno chicas en su trabajo no le han dicho de que ya no vaya me voy a aplicar esta base que es como súper súper ligerita es esta de l'oreal me encanta y estas chicas me gusta mucho aplicarla aquí en las manos porque está muy livianita es como si fuera una cremita con poquito color que me parece perfecto no sé como que me gusta mucho la textura así muy livianita vean esta nada más me la difumino así con las manos vendría siendo como una bb cream si no te gustan las bases pesadas te recomiendo 100% esta ahorita obviamente que la ojera o lo oscurito de la ojera me la voy a tapar con mi corrector que también ya no tiene nada chicas nada nada pero pues no puedo salir obviamente y menos a eso menos a ir como que de shopping porque no es un asunto de primera necesidad si he salido amiga si he salido como dos veces de que hacer el súper pero nada más lo que sí me puede es que pues obviamente no se puede ir para el rancho chicas no ese tipo de salidas no se pueden hacer porque pues donde más está peligrosa la cosa es a las salidas de la ciudad literalmente me siento como que estamos viviendo otra pandemia los primeros días chicas si llegué el primer día les voy a confesar la verdad y el segundo si llegué a sentir como que ansiedad como que miedo porque escuchaba muchas cosas también no es bueno estar viendo tanto en las redes sociales allá me estoy viendo en el espejo no es bueno tampoco estar viendo tantas cosas en redes sociales porque los primeros días si llegué a sentir como que miedo me dormí amigas y eso fue como el día lunes o martes ya tenía como un día pasando muchas cosas feas aquí en la ciudad me dormí me despertaba cada hora y tenía mucho miedo sentía mucho miedo sentía que como había escuchado que se estaban metiendo a las casas sentía que se iban a meter aquí a mi casa no sé no sé les digo los primeros días si llegué a sentir como que ansiedad como que miedo y al sentir como que estaba viviendo otra vez otra pandemia todo se me antojaba el estar encerrada nada más quería estar comiendo ya ahorita ya controlé eso porque dije esto no tiene para cuando terminar y pues yo no quiero estar así ahora me voy a aplicar corrector que utilizo este de moira que es muy muy bueno pero les digo ya no tiene absolutamente nada así que me voy a poner lo poquito que le pueda salir a esto mis maquillajes siempre son bien sencillos chicas en son muy básicos creo yo voy a aplicar corrector aquí en este granito que lo traigo como que muy vivo y lo voy a difuminar también con los dedos yo sé que me mira mucha gente de otras partes de otros países que se preguntarán pero por qué o sea porque está pasando todo eso y les digo hay palabras que no puedo decir aquí pero pues prácticamente la ciudad está como que tomada por grupos ya saben que que están tipo peleando como para quedarse con esta plaza y pues ellos son prácticamente los dueños ahorita de la ciudad ellos hacen muchas cosas que obviamente ponen en riesgo vidas de personas inocentes queman camiones queman carros muchas cosas chicas muchas muchas cosas malas y les digo esto no tiene para cuando terminar así que ya como que nos estamos un poco medio adaptando a vivir así que ojalá les digo esto se terminara pronto porque pues no es vida estar así tampoco es vida los locales chicas que están cerradas personas que pagan renta y rentas muy caras que obviamente las rentas no les van a respetar el que ellos no hayan tenido ventas no hayan podido realizar sus servicios pero pues desgraciadamente así está la cosa ya no voy a hablar de eso ahora me voy a aplicar un poquito de ruborcito en crema de ahí en afuera dejando todo esto muy aparte qué novedades les tengo qué novedades les traigo chicas estoy sorprendida de cómo el tiempo se está pasando tan rápido no puedo creer que ya casi estemos a 20 de diciembre perdón de septiembre que ya falta tampoco para que sea navidad octubre que es como que más el tema del otoño yo sé que no les he subido el tour de mi decoración de otoño y es que chicas otra novedad que les tengo es que compré otra sala gracias a dios cumplí esa meta que tenía de comprar una nueva sala la verdad es que la mía está súper bonita está todavía en muy buen estado prácticamente que casi está nueva aunque ya tengo les digo varios añitos con ella con unos cuatro pero pues nunca nadie se sienta ahí saber o sea no es de que yo reciba muchas visitas no es de que yo me la lleve acostada allí como que la sala nada más estaba de lujo pero sí chicas y les puedo decir que compré la sala de mis sueños eso es algo que me tiene muy emocionada todavía no me la han traído por eso es que ustedes no la han visto y la el tour del mi decoración de otoño se las quiero grabar hasta que llegue mi sala nueva que ya le falta un poquito como en una semana si dios quiere ya la voy a tener aquí en casita pero si les digo compré la sala de mis sueños la que siempre había querido no cabe duda que todo llega en el momento perfecto porque si yo lo hubiera comprado antes no hubiera comprado la sala que yo quería o se hubiera comprado otra igualmente bonita pero ésta se me presentó así de que yo la miré en una publicación en una mueblería de aquí en mi ciudad y era prácticamente lo que yo andaba buscando pues dije de aquí soy la pedí o sea estoy muy emocionada me siento súper bien he estado bien aplicada haciendo ejercicio aquí en la casa eso es algo que me encanta que me mantiene muy motivada estoy muy motivada con el tema de los vídeos de que ando grabando casi todos los días me siento súper bien la verdad estoy en una etapa muy muy bonita de mi vida donde les digo me siento muy feliz donde siento que estoy logrando muchas cosas estas son las esponjitas que les enseñe en el vídeo pasado de Frida Kahlo con esta esponjita como que siento que retiro un poquito de base que la verdad chicas es como que si no me hubiera puesto absolutamente nada se siente como si no trajera nada en la piel y eso me gusta la verdad más que voy a estar aquí en la casa y así de que grabando ahora el rubor en crema lo voy a sellar con mi rubor en polvo que este me encanta es de milani yo utilizo el tono 01 que es idéntico al orgasm de nars creo que es de nars pero queda muy muy lindo siento que inicié hablando y hablando y es que necesitaba grabar este vídeo ya porque me han dicho tantísimas veces que se los grabe que los extrañan y pues obviamente que yo les hago caso ya saben que cuando yo me pongo rubor no hay poder humano que me detenga hasta que yo misma digo ya como en este momento siento que ya me estaba pasando el outfit que voy a estar utilizando chicas es un outfit que tengo en mi mente que lo siento muy bonito para ahorita para el otoño como para una cenita o también siento que es un outfit muy de palenque muy de chica culiacanense ahorita lo van a ver voy a estar utilizando un leggings que me llegó una ropa de sheen súper hermosa me han estado preguntando que si ya no trabajo con sheen y claramente que sí trabajo amigas con ellos de hecho esa ropa que van a ver en esta semana es una colaboración con ellos les acabo de subir otra colaboración con ellos donde les mostré las calabazas esas rositas las cobijas las pantunflas todo eso fue colaboración con sheen pero pues bueno entiendo que no todas vean todos los vídeos pero obvio que sí seguimos trabajando juntos en las cejas traigo mi laminado de cejas nada más me la voy a estar peinando un poquito y si le voy a dar un poquito de color chicas voy a rellenar los huequitos y dibujar unos pelitos con este lápiz de bisú nada más como que le doy así un poquito de color no mucho estos lapicitos me encantan y ya que le di como que una pintadita con el mismo cepillito de al inicio la voy a cepillar muy muy bien y ahora lo que voy a hacer es que con el lapicito con el que me delineo alrededor de los labios que son estos de beauty creation que se los recomiendo al 100% lo utilizo chicas también como delineador con esta brochita súper delgadita que son de sheen y con este nada más voy a estar como que haciendo un tipo delineadorcito pero muy chiquito en toquecitos cafés que casi no se alcanza mucho a notar y me gusta mucho al maquillaje darle como que un toque rosita utilizo esta paletita de iluminadores de dior o si no utilizo voy a tomar poquito colorcito vean un dorado que brilla súper bonito y también este brillito de moira que los amo los amo los amo estos nada más lo aplico un poquitito aquí en mi lagrimal para darle luz siempre digo un poquito y termino aplicándome mucho pero me encanta creo que mi parte favorita sí o sí es hacerme los labios creo que cuando me hago los labios eso hace toda la diferencia en mi maquillaje voy a utilizar este mismo lápiz de beauty creation este es en el tono cocoa me y voy a delinear como que alrededor de los labios ya que tengo delineado con el color cafecito siempre me aplico este labial en el tono natural que son estos de italia deluxe que se llaman matte mousse y este lo aplico nada más aquí en el puro medio me encanta cuando lo quiero traer matte me lo dejo así pero ya saben que últimamente estoy obsesionada con estos labiales de chilin chicas no sé cuántas veces se los voy a recomendar que se los compren esto nada más lo aplastas aquí como si fuera un lapicito una plumita y es un labial que contiene como que gloss igual a veces me lo pongo solo y se mira súper súper lindo el gloss dura muchísimo son muy prácticos el empaque está súper bonito me encanta y así es como queda el maquillaje les digo para mí sí es como que algo muy natural y nada más con estos iluminadorcitos me voy a aplicar un poquito aquí que ojo tengo los de moira tengo también estos de moira este en color rosita está súper hermoso es en el tono 03 y este chicas la verdad es que no le piden nada al de Dior me encanta que se vea como que un destello rosita y ahora como voy a grabar y quiero tomarme fotos con el outfit que me voy a poner pues sí quiero verme como que un poquito más producida ya saben que no soy muy amante del iluminador pero cuando son así en color rosita eso sí me encantan y pues bueno ya el maquillaje ya quedó listo ya les enseñé todos los productos que utilicé y ahora les voy a enseñar el outfit que me quiero poner en el cabello no creo que me haga nada chicas como que voy a esperar a que se me seque así al natural lo que voy a estar utilizando va a ser esta blusita súper linda de Fashion Nova me encantan los tonos porque creo que son muy ad hoc ahorita al otoño es en verde con cafecito es una panty blusa vean está súper linda ahorita van a apreciar un poquito mejor los colores y esta chicas la quiero utilizar con este leggings que es todo de Glow Mod este lo van a ver en un haul de ropa que les voy a subir de Shein pero chicas si ustedes no han probado no han conocido estos leggings la marca es esta vean Glow Mod se encuentran ahí en Shein de verdad que no saben lo que se están perdiendo son unos leggings súper lindos así son yo sé que se pueden ver porque si son como deportivos pero voy a tratar de utilizarlos como para darles otro estilo un poquito más casualito son unos leggings básicos en tono negro y en los piecitos me quiero poner estas botas por eso les digo que es como un outfit de otoño estas botas tono cafecito o si no me gusta porque si tengo como que ganas de ponerme esta blusa con estas botas pero si no me gusta como se ven estas botas voy a utilizar estas otras negras y ahorita depende la bota voy a elegir que bolsa me voy a poner pero bueno me voy a cambiar y ya cuando esté lista les muestro como se mira todo el outfit completo chicas así es como se mira el outfit con las botas cafés ahorita me voy a probar las botas negras para que ustedes voten a ver cuál es la que más les gusta como se mira traigo esta bolsita negra de Fashion Nova no sé si les comenté que esta blusita era de Fashion Nova pero vean este outfit también lo siento un poquito como para ir a un conciertito no sé algo no muy elegante sino que casualito pero verte bien y así se mira el outfit con las botas negras creo que me gusta más así chicas con las botas negras y vean la blusa que padrísima creo que en este outfit como que el punto es la blusa porque vean aquí más de cerca la blusa está súper padre está como que entre rara diferente los tonos me encantan muy ahorita para la temporada de otoño no se transparenta absolutamente nada me encanta esta blusa 10 de 10 y pues bueno chicas aquí ustedes me van a poder decir cuál fue su opción favorita la mía fue esta me siento súper a gusto cómoda bonita me encantó el leggings también chicas como se los dije se los recomiendo demasiado son súper cómodos no transparenta para nada aquí les voy a dejar este video si les gusta que les grabe estos arréglate conmigo más outfitcito pues ya saben díganmelo aquí abajito en los comentarios ya saben que las amo las adoro y que nos vemos muy pronto en un próximo video bye bye